Hoy llega a su fin este periodo de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía iniciado con el tercer informe de resultados de mi gobierno y desarrollado en los 10 ayuntamientos que conforman el Estado de Quintana Roo. Hoy con orgullo les comparto que en los 10 municipios de Quintana Roo estamos trabajando con entusiasmo, con compromiso con la sociedad y hoy los 10 municipios tienen mejores obras de acciones que nos permiten ver un mejor Quintana Roo en franco crecimiento aunado al cumplimiento de los compromisos presidenciales establecidos por el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, aliado de los quintanarroenses y aliado personal de Roberto Borges. Escuché a Paul Carrillo y confirmo lo que he señalado. Su informe de gobierno acentúa el trabajo arduo y la pasión de servicio, el éxito de esta administración y la consolidación de un cambio.